Voy a responder una pregunta que nos hicieron y esta pregunta nació del video que hice sobre los diferentes sonidos de la T. La T es un sonido difícil en inglés. Entonces, una de las preguntas que nos hicieron es, ¿podrías hacer un video explicando cómo se pronuncia la did, la palabra did you? O sea, la frase did you. Como did you clean the house? Continúa. Ellos la pronuncian diferente o también cuando terminan en T y comienzan con you. Por ejemplo, I want you to love me. I want you to do the dishes. Entonces, están preguntando por el sonido de la D y el sonido de la T cuando está al final de una palabra y la palabra que sigue es you. Ok, entonces, voy a hablar primero de la D. Si yo digo did you, yo ahí pronuncié la D, se siente como fuerte. O sea, es muy diferente decir did que decir de. Ok, si yo digo de, no se escucha la D y no se pronuncia, no se escucha, no se escucha, es otra palabra completamente diferente. Ok, entonces es did. Y luego you, entonces es diferente. Hay una diferencia grande entre decir did you que decir de you. Ok. Ahora, cuando ellos están conversando de forma fluida, ellos sí dicen la D, pero no dicen la D tan marcada. Y hay una diferencia muy grande en cuando dicen did you, yo ahí dije la D. Ok, así yo la omitiera del todo. Si yo omito la D del todo, yo diría did you, did you. Y suena realmente extraño. La D va. Pero entonces, practica esto. Practica esto que yo sé que es difícil de escucharlo de otras personas. Pero lo más particular, yo ya lo he mencionado en varios videos y esto, no tengo la respuesta, no sé por qué. Nuestro cerebro le entiende más, reconoce más los sonidos cuando nosotros mismos los aprendemos a decir y lo reproducimos que cuando otra persona lo hace. Entonces, te voy a dar este consejo. Repite varias veces did you, diciendo la D, hace el esfuerzo de decir la D, di la D. Lo que pasa es que no se escucha mucho. Yo la reconozco perfectamente, pero no se escucha mucho si no tienes el oído desarrollado. Ahora di, entonces di las dos. Di, did you, did you, did you. Y luego di la sigla D. Di, did you, did you, did you. Suena realmente diferente. Esto, entonces, con esto lo que te quiero decir es que nunca vayas a omitir la D. Y para aprender a reconocer esa D, repite tú las frases, repítelas. Yo te lo aseguro. Esto nunca ha fallado. Ningún estudiante me ha dicho, Diana, eso no es cierto. Yo te lo aseguro. Practícalo tú. Repítelo varias veces y sobre todo hazlo en contraste. Did you, did you, did you go to the movies? Did you think of me? ¿Ok? Y ahora repítelo con la forma opuesta. Dilo sin la D. Do you, do you go to the movies? Suena realmente extraño. Do you, do you do the dishes? ¿Ok? Entonces, practícalo. Y mientras, cuando tú lo repitas varias veces, vas a escuchar la diferencia. Ahora, la otra palabra de la pregunta es, I want you. Si es cuando yo lo dije lentamente, pronunciando cada palabra, la T me explotó. I want you. I want you to love me. I want you to go. I want you to something. ¿Ok? Ahora, esa T existe cuando ellos están hablando de forma fluida. Yo también la hago. ¿Ok? Pero no se explota. Como digo yo, esa T no se explota. Pero si no la haces, se escucha raro. Entonces, repite varias veces. D, I want you. Yo la dije. Simplemente pega las dos palabras. Pega el want y pega el you. I want you. Pero haciendo la T. ¿Cómo es haciendo la T? Posicionando la lengua como si fueras a decir la T. O sea, pega la lengua, la punta de la lengua, detrás de los dientes superiores. Eso es lo único. I want you. ¿Sí es? Va a intentarlo hacer en cámara lenta. I want you. La lengua toma la posición de la T. Ahora, compáralo también como si no estuvieras haciendo ninguna T. Si estuvieras diciendo, I want you. I want you. ¿Sí ves? Ahí eso suena realmente extraño. Ahí no estás diciendo want. Entonces, la T y la D, ellos la dicen, ellos no la omiten. Sino que no la dicen fuerte. La T no la explotan. Y como no escuchamos, nosotros pensamos que no la dicen. Pero, entonces son dos cosas. Primero, por regla, díla siempre. Díla siempre. Y con el tiempo vas a ver que cuando estés hablando de forma fluida, ya no te sale. No te sale la explosión. No te sale tan fuerte. Y con el tiempo también vas a ver, vas a encontrar la diferencia entre decirla, decirla D y la T y no decirlas. Y eso se te va a volver natural. Ya vas a empezar a reconocer cuándo es la una y cuándo es la otra. Te lo aseguro. Te lo aseguro.